Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. El día de hoy vamos a realizar el análisis de la compañía emisora de tarjetas de crédito llamada Visa. Presta mucha atención porque realizaremos tres tipos de análisis. El primero de ellos, un análisis fundamental. Esto para que lo puedas utilizar como marco conceptual, es decir, puedas usar como referente a la hora de analizar otros valores o a la hora de analizar otras acciones que sean de tu interés. Así podrás ver en qué te tienes que enfocar, cuáles son los números que tienes que revisar y cuáles son las variables que son clave a la hora de verificar cuál es la radiografía desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista financiero. Creo que este video será de mucho valor y a continuación realizaremos el análisis técnico y gráfico de este valor y así tendremos el panorama completo. No te lo pierdas y quédate hasta el final para las conclusiones. Comenzamos. La primera emisión de tarjetas fue realizada a finales de la década de los 50 por parte del Bank of America. A medida que el uso de las tarjetas de crédito fue creciendo, se hizo evidente la necesidad de tener emisores para estas tarjetas. Visa como compañía y como marca sería fundada en el año de 1976 y desde el principio se ha visto beneficiada por el crecimiento en el uso de las tarjetas de crédito. Ha sido uno de los grandes beneficiarios del cambio a pagos electrónicos. Durante el año 2019 fue capaz de procesar más de 9 billones en transacciones de compra. Tiene en estos momentos más de 16 mil socios financieros alrededor del mundo. Posee más de 3 mil 400 millones de tarjetas en circulación y su franquicia es aceptada en más de 50 millones de comercios. Y atención al siguiente dato. Visa posee en estos momentos más del 50% de la cuota de mercado por volumen de compra en los siguientes países y regiones. Los Estados Unidos de América, Europa, América Latina, Medio Oriente y África. También procesa más del doble de transacciones que su competidor más cercano que es Mastercard. Y este dominio absoluto del sector le ha hecho llevar sus números hasta otro nivel. Tiene márgenes operativos después de filtrar los ingresos netos del 67% y estos márgenes tienden a crecer debido a lo escalable de este tipo de franquicias, por no hablar de lo poco intensiva en capital que es. Pero ¿cuál es su MOAT? Es decir, ¿cuál es su pozo defensivo? Recuerden que cuando hablamos de pozo defensivo estamos haciendo referencia a las ventajas competitivas con las que cuenta un negocio, un sector o una compañía. En este sentido, gran parte del pozo defensivo que posee Visa está claramente concentrado en el masivo efecto de red del que se beneficia. Cuantos más consumidores estén conectados a la red de pagos de Visa, más atractiva será la red para los comercios y a su vez más atractivas serán las tarjetas con esta franquicia para los consumidores. Si un comercio detecta que más consumidores tienen tarjetas Visa que Mastercard, pues preferirá aceptar Visa que Mastercard, aunque una no descarta a la otra. Pero esto lo que implica es que cada vez Visa tiene una mayor red de pagos a escala global. Y además de este amplísimo efecto de red, en cierta medida también se beneficia de una ventaja de coste o de una ventaja de escala, que beneficia por igual a las dos grandes franquicias de pago como lo son Mastercard y Visa. Claro, a medida que la red de pagos global se amplía, los costos se reducen, producto del efecto de escala. No es lo mismo atender 100 puntos de pago que un millón de puntos de pago o que 10 millones de puntos de pago. Esta ventaja producto de la escala es importantísima. Además, es una empresa con un foso defensivo muy amplio, debido a su infraestructura global de pagos electrónicos, que es difícilmente replicable y composición inexpugnable. Es decir, ¿cuánto tendría que invertir una empresa nueva para crear la red de pagos electrónica que tiene en este momento Visa y también Mastercard? Por supuesto que muchísimo dinero y pocos se podrían dar el lujo de construir una marca y una infraestructura del tamaño con la que cuenta Visa. Además, hay que tener en cuenta que desde hace dos años, los pagos digitales ya superaron a los pagos en efectivo, por lo que el crecimiento de las tarjetas tiende a ser muy sostenido. Por último, pero no menos importante, es necesario destacar que el e-commerce no para de crecer año por año en todo el mundo y que el método de pago que sustenta todo el comercio electrónico son las tarjetas de crédito y de débito. Es muy importante analizar el trasfondo de la economía moderna y por supuesto que todo este panorama cualitativo que es formidable nos lleva a los números. Y a continuación vamos a observar el crecimiento de los últimos 12 años. Por ejemplo, la tasa compuesta del crecimiento en las ventas ha sido durante los últimos 12 años del 12%. La tasa compuesta del crecimiento en el EBICDA es del 12% y la tasa compuesta del crecimiento en el beneficio por acción es del 32% y todo esto teniendo como trasfondo una posición de deuda que es mínima y reduciendo además anualmente un 2,72% el número de acciones en circulación durante los últimos 12 años. Es decir, que durante los últimos 12 años a través de operaciones de recompra de acciones o de autocartera se ha estado reduciendo la cantidad flotante de acciones en un 2,72% por año y esto beneficia enormemente a los accionistas. Pero las rentabilidades no son menos espectaculares. Por ejemplo, la rentabilidad del patrimonio es del 35%, la rentabilidad del activo es del 32%, la rentabilidad del capital empleado o ROCE es del 596%, el margen de free cash flow o flujo de caja libre sobre ventas es del 53%, el dividendo por acciones de apenas el 0,52%, eso lo explicaremos un poco mejor a continuación con el análisis técnico, el buyback yield es del 2% y el free cash flow yield es del 2,70%. Visa es una auténtica maravilla, es una máquina generando dinero y generando valor para los accionistas. Como lo veremos a continuación en el análisis técnico y gráfico, esta compañía nos dejó una gran oportunidad para entrar a finales del año 2018 debido a la gran caída que nos ofreció el mercado. Hay que tenerla en el radar y hay que seguirla constantemente, ya que en algún momento su precio de cotización debería caer por debajo de su valor fundamental que es altísimo. La mayoría de los analistas esperan un crecimiento en las ventas para Visa del 10% para los próximos años. Espero que este análisis fundamental haya sido interesante para todos ustedes y ahora vámonos al análisis gráfico y técnico. Recuerden siempre lo siguiente, el análisis fundamental, cuando realizamos análisis fundamental, lo que intentamos como traders y como inversionistas es identificar en qué invertir, es decir, cuando utilizamos un marco conceptual para realizar el análisis fundamental de cualquier activo o de cualquier valor o de cualquier acción, lo que nosotros estamos intentando es llegar a la conclusión acerca de en qué enfocarme, dónde podría existir un buen negocio, dónde podríamos encontrar una buena oportunidad. Entonces es solamente para responder a la pregunta en qué invertir. Cuando realizamos el análisis gráfico y técnico, lo que estamos intentando es responder a la pregunta ¿cuándo invertir? Podría ser que yo identifique una buena compañía en enero, pero que desde el punto de vista de los precios, es decir, desde el punto de vista gráfico y técnico, me tenga que esperar un año, tres meses, dos años o cinco años hasta que los precios se ubiquen en un nivel que para mí es una buena oportunidad para invertir. Una cosa es en qué invertir, esto me da enfoque y otra cosa es cuándo invertir y esto me permite encontrar el timing adecuado para invertir. Esto es interesante por dos motivos, miren, ustedes pueden encontrar ahora mismo una buena empresa, pero si se meten en el momento inapropiado, es decir, si no es el timing correcto, es un buen negocio, pero podría ser que tengas que sufrir porque las acciones están bajando, que tengas que sufrir su caída un mes, tres meses, un año o diez años. Es muy importante el timing para que esto se convierta en un negocio que yo denomino sin sufrimiento. Habiendo dicho esto, observen este gráfico semanal de Visa, un movimiento alcista muy potente. Como acabamos de ver, es un negocio con un gran fundamental, es un negocio con una participación de mercado superior al 50% en las principales regiones económicas del mundo. Es un negocio que prácticamente no requiere infraestructura y que, por ejemplo, aquí los cálculos son desde el año 2009. Durante los últimos once años ha subido más del 1.800%, que es un excelente rendimiento para una compañía que podríamos considerar como madura. Este es el gráfico semanal. Ahora, antes de irme del gráfico semanal, la última gran oportunidad que nos ofreció Visa para entrar en esta tendencia fue a finales de 2018, principios de 2019, cuando ocurrió la caída que todos conocemos de aquel momento. Y a partir de allí, este movimiento alcista vertical y rápido, que llevó los precios desde 150 hasta los 208 dólares por acción a los que cotiza actualmente. Ahora, revisemos el gráfico diario. Desde el punto de vista del gráfico diario, este movimiento es claramente alcista, este movimiento es muy potente. Vamos a ampliar un poco más o vamos a ver un horizonte de tiempo más largo para este gráfico diario. No se encuentra en sobrecompra. Si realizamos el análisis técnico, está encontrando algo de vendedores. Por ejemplo, solamente por hacer un breve análisis de la tendencia, yo tengo que tener esta línea recta. Este es el nivel que me tiene que respetar. Si rompiese por debajo de los 202 dólares por acción, seguramente buscaría profundidad hasta el siguiente nivel, que es este de aquí abajo. Este sería el siguiente nivel. Y llegados a este punto, tendríamos que revisar si a este nivel de precios, los precios se encuentran sobrevendidos porque aquí ya estaríamos en tendencia bajista. Recuerden que si la tendencia es bajista, no debemos comprar porque estaríamos operando en contra del mercado. Cualquier decisión que nosotros tomemos debe ir en la misma dirección del mercado. Como toda regla, esto tiene una excepción y es que yo solamente debería comprar o asumir el riesgo de comprar cuando la tendencia es bajista, únicamente si los precios nos muestran niveles de sobreventa. Si ocurre sobreventa, podría ser una buena oportunidad para comprar. Si no hay sobreventa, en ese caso estaremos en la mitad de la nada y los precios sencillamente seguirán cayendo. En este caso, el siguiente nivel sería este y así sucesivamente. No deberíamos nunca comprar en una tendencia bajista. El hecho es que en este momento, para Visa, la tendencia principal de los precios continúa siendo alcista, no está sobrecomprada, pero está en máximos históricos. Creo que aquí lo más relevante es el análisis técnico. Creo que debemos enfocar nuestra estrategia en la inversión en valor. Y como acabamos de mencionar en la parte de análisis fundamental, invertir en valor lo que quiere decir es que invertimos en empresas que tienen visibles o grandes ventajas competitivas. Tienen un gran negocio, tienen un gran producto. Son compañías que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Son compañías que poseen un fantástico pricing power. Es decir, tienen el poder para fijar los precios porque son dueños de una parte de la mente del consumidor. Y a partir de allí, los indicadores financieros irán reflejando todas estas capacidades cualitativas que ya hemos mencionado. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y espero que hayan encontrado lo que nosotros hemos visto en Visa. Muchísimo valor, pero de momento a altos precios. Nos tendremos que sentar a esperar con mucha paciencia. Ya sabemos en qué invertir. Y ahora tendremos que esperar el momento de cuándo invertir. Y será el gráfico el que lo indique. Si tu deseo es profundizar en este tipo de conocimiento. Si tu deseo es combinar mucho mejor y de manera profesional las variables de análisis fundamental. Las variables de análisis técnico y la variable de análisis gráfico. Que es lo que te ofrecerá el panorama completo para tomar buenas decisiones. Pero si además de eso, quieres comprender claramente cómo desarrollar un método para tomar decisiones. Y además de esto, quieres aprender cómo calcular el tamaño de tus operaciones y cómo limitar los riesgos. Y crees que en este proceso de aprendizaje conmigo te podrás nutrir con mi experiencia y con mi conocimiento. Y además te podrás apalancar para llegar al momento de la consistencia. Si quieres aprender y si quieres profundizar, recuerda realizar el seminario en vivo y online del próximo sábado 21 de marzo. Te dejo un link debajo de este video. Ya solamente quedan las últimas plazas que se beneficiarán con la actual promoción de preventa. Revisa los detalles. Si eso te encaja. Si crees que con un simple video de YouTube estás aprendiendo. Ahora imagínate todo lo que podrías aprender con un seminario que tendrá una duración superior a 20 horas. Y que es nuestro seminario de inversiones y de trading más completo. Si con esto estás aprendiendo con el seminario para no expertos, aprenderás un montón. Y quedarás preparado para tomar decisiones con criterio y limitando los riesgos. Te dejo un link con los detalles. Y si te apuntas, nos vemos el próximo 21 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!